¡Está sonando tu papá! Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió con una maleta cargada de lejanía Volvió Juanita con sus bolleras pintadas De pájaros y colores, de amores y de canciones ¡Qué bonita se ve! Llegando del aeropuerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo ¡Ay, Juan y Manuela! Un lindante de canela Cuando bailaba la rumba En noches de luna llena Y su cuerpo de palaveras Sabor de café y canela Alegría y amar diente Rescalaban por las caderas ¡Bienvenido, Juanita! ¡Eh! Volvió Juanita, está bailando la brisa La plaza y las campanas Las cores y las sonrisas Y los recuerdos a los de la vieja casa La tacita de café El agua de la tina El amor se dio Sin cambios y sin ventajas Y ahora volvió a sentir Tu tierra bajo las plantas ¡Ay, Juan y Manuela! Tu misma piel de canela Cuando bailaba la rumba En noches de luna llena Y tu cuerpo de palaveras Sabor de café y canela Alegría y amar diente Rescalaban por las caderas ¡Oh! 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 ¡Otra vez este ciclo polero! ¡Oh! 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 Juanita, vamos a celebrar con una piéndezita. Juan está contenta porque vuelve a casa, a bailar medenle, la cumbia y no pasa. Juanita, vamos a celebrar con una piéndezita. ¿Qué falta tú hacías, Juanita del alma? Bienvenida seas, llegaste a tu patria. Juanita, vamos a celebrar con una piéndezita. Alegre está el barrio, todo es alegría, porque llega la juana de la vejanía. Juanita, vamos a celebrar con una piéndezita. Búsqueda, voy a celebrar con una piéndezita. Juanita, ahí llegó, ya llegó Juanita. Llegó, trajo su sabor, trajo su alegría, ay yo lo sabía, que ella iba a volver, regreso a su tierra, que la me va a nacer, llega, 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 llega la rica, vamos a cantar, vamos a compartir, saquen el rechazo, ay saquen los pasteles, la botella de hierro, saca el aguardiente, vamos a amanecer, porque llegó Juanita. Volgó, volgó, volgó Juanita, vamos a celebrar, con la gente, mira aquí.